Empiezo a acomodarme, empiezo a moverme. Usted también se tiene que correr. Bueno, nos vamos, sí, nos vamos corriendo, preparando. ¿Sabes que en La Rioja el sonido de la caja es como que te traslada a un buen momento? Acá no. Acá no, acá no empieza a sonar y yo me empiezo a poner mal. De miedo. Terror. Mira que es, sintonizá, que estoy que están hablando de elecciones y yo ya estoy con el tambor, po. Bueno, con mi cajita, pero el bombo, el bombo. ¿Entiende menos peronismo? Es una chilena. Usted, en Chile sería Piñera, le quiero decir, ¿no? No, Matías, ya me voy a meter con ese rapiñera. ¿Está todo bien en ese sentido? No, mira, yo estoy del lado de usted. Con la duda, de este lado estoy del lado de usted. Del otro lado ya voy a ver. ¿La puedo presentar? Sí, po. Franca Flores Franchuti, objetóloga y hoy, en esta semana, chilena con todo lo que está pasando. Exactamente, Matías, estoy sumamente, sumamente preocupada por lo que está pasando. Ay, espera, me faltó mi introducción porque la música me la han puesto o no me la han puesto. Sí, sí, me la han puesto. Sí, está todo listo. Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy, Matías y Natalí. ¿Cómo estáis? Vamos, de nuevo. Me gusta, es como chayar esto, ¿no? Sí, es como chayar, es verdad, qué buena idea, Matías. ¿La próxima chaya para febrero? No en la cara, no en la cara. Bueno. Julla, vamos ahí con la primera noticia. Bueno, sí, usted va a analizar, como siempre, las redes sociales, tratando de entender. Sí, las redes sociales y las noticias de todo lo que está pasando, una mezcla. Nacional, internacional. Sí, todo, todo. ¿Qué va a decir? No, no sé si es objetóloga, periodista. Todo. No, yo soy objetóloga. No me metáis en el gremio ese tan complicado, porque la verdad que la periodista, bueno, mira, no me voy a meter, no me voy a meter. Déjelo ahí. Sí, po. Vamos, de las actrices es mucho más tranquilo. Sí, po. El arte nos va a salvar, Matías. Eso está más de acuerdo. Bueno, cuénteme su primera noticia que trajo hoy. Sí, ahí le voy a pedir a la producción, mira, ¿qué ha pasado? Piñera, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? El presidente de Chile. El presidente de Chile, Sebastián. Están en conflicto. Y por decreto dijo, esta parte de Argentina es Chile. Exacto, pues. Bueno, entonces, ¿por qué? Yo me estuve informando, Matías, con las noticias que tú me pasó para que me informe también. Le puedo pedir que se corra, porque los límites con usted son un poco difíciles. Bueno, resulta que el gallo este es la zona de los... No lo he entendido. Oye, sí lo he entendido. Escucha, él quiere los hielos continentales donde hay petróleo, pero también hay crustáceos. No. ¿Qué son los crustáceos? Cangrejos, ¿qué más? No, no sé, no sé. Langostino. Langosta. Bueno, mira, vuélveme la foto, por favor, porque es muy importante. Mira, yo quiero que usted preste la atención al cangreso. Se parece. Pero entonces... Mira la foto, mira la manita de Sebastián. Claro. Es el presidente de su país, con mucho respeto. Sí, con mucho respeto. Yo no lo he votado. Pero de todas maneras hay mucho respeto, de todas maneras. Sí, 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 claro, claro. Yo creo que el gallo este dijo, oye, como hay elecciones este año y se han mandado tantas cagadas... No. ...quieren, bueno, distraer a la población. Y tiene que ver con los cangrejos. Sí, y los cangrejos son súper ricos. Ellos, ellos, nosotros, los chilenos, vendemos muy bien los productos de mar. Claro, el negocio. Entonces, tenemos mucha esperanza, experiencia. Ahora, ¿tú has visto las manitas del gallo? Son como tijeritas, como... Sí. ¡Ojo! No vaya a ser ahí una mutación que esté... No sabemos. Fuerte, fuerte. Estoy haciendo un fuerte descubrimiento para los laboratorios de Massachusetts... De Oxford, de todo, sí. Oxford, todas las cosas que tuvieron... Tú viste que si tú dices de Estados Unidos... ¡Oh! Esto... Bueno, ya, pónganse a investigar la hueá de esa porque... Bueno. Esa es la primera noticia que es todo un día. Sí, sí, me ha dejado anonadar. Ya quiere pasar a la siguiente, Matías, le digo. Bueno, la segunda, si no le parece mal, ¿con qué tiene que ver? Ya más local, ¿no? Sí. Es más local, tiene que ver con una cuestión... Mira, vamos a la segunda, vos. También tiene que ver con los cangrejos, no. No, no, no hay cangrejos aquí. Bien. Es un conflicto porque el lema de la columna de hoy, porque así me han dicho que es una columna, un segmento de lo que yo tengo... Ah, va subiendo. Sí, pero bueno, es conflicto. El primero es el conflicto uno, que es el conflicto dos de la semana. Recriminaciones. ¿A quién? No sé. A la Florencia López, a la vicegobernadora. No, ¿por qué la están recriminando? Alejandro Viedo les crashe, mira, le dice por Twitter. ¿Qué le dice, Matías? No leemos, pero le digo que se tranquila. Lo que le dice es que supuestamente está haciendo política apoyando a un candidato que apoya a Macri. Exacto, un tal Miranda. Bueno, eso es lo que... No, no, como un tal Miranda. El diputado por Rosario Vera Peñalosa, Daniel Miranda. Este. Bueno, sigamos. ¿Y quién es él? Vuelve la foto. ¿Y la tarjetita madera que le dice? La reforma de este año no se pudo tratar por las mezquindades de algunos. Ahí tendría que abrir ya de algunas, porque... De algunas. De algunas, claro. Habló de la oposición e incluyó también a la interna. Exacto, Natalí, que atente a esta gaya, oye, tiene mucho futuro. La hemos sumado a la mesa, ¿verdad? Muy bien, tú Matías, eres bastante cobarde, por eso... Ya, bueno, entonces la cuestión que se está cruzando, le dicen que no se compromete la Florencia con esta causa que son las elecciones de medio término. Le dicen que no está poniendo la carne al asador, ni siquiera, le cuento algo, usted que mira muchas redes sociales, la vicegobernadora ni tuiteó un apoyo a la fórmula. Oye, oye, que fuerte. Y hoy que se tuitea cualquier cosa. Claro, oye, pero es que la... Sí, pues, bueno, ese es el segundo conflicto. Yo tengo algo para sellar la paz en todos estos calles. ¿Hay más conflictos o ya está? No, hay ocho, pero estamos todavía en este conflicto. Yo, para dar... ¿Cómo te puedo decir? Ay, espera, Matías, mira. Y Natalí, mira. Espera, ¿qué parezco hoy? ¿Qué look vine hoy? Zulemita Mene, menos 90, ¿no? No, la Cristina, po. La Cristina en el Senado. Ah, 90. La Cristina en el Senado, combatiéndolo al... A Carlos Saúl. Al Carlos Saúl, po. Sí, sí, tal cual. Pero hablando de Carlos Saúl, para sellar este son de paz, que yo les invito a que sellen la paz a estas gallas, a la Oviedo, a la Florencia López y a la Teres Madera, que no sé si es muy menemista o no, les voy a regalar esto. Miren lo que hice hacer. A ver, producción, póngame la fotito ahí. ¿No está chequeado? ¿Alguien lo...? Sí, po. Hay una fotito ahí de... Ponla, po. Bueno, si no tiene fotito. El menem. El menem con su escritorito y todo. Mira. Ah, ahí está. Él está tamaño natural en anillajo. Claro. No estén balsamados, no se confundan, no es eso. El homenaje. ¿Cuándo se trabó la presentación de las imágenes? Cuando lo nombró, yo no le quiero decir nada. Bueno, escucha, ¿te has tocado la parte que hay que tocarse? No, 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 muy serio. Bueno, yo sí me toco. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué he decidido yo? Yo, pero yo personal, es un acto de... ¿Cómo te puedo decir? De monomía. Sí, de generosidad, ¿cachai? Bueno, voy a hacer una... ¿Cómo te puedo decir? Unas pequeñeces, eso que está ahí en tamaño natural. Unas miniaturas. Unas miniaturas. Le voy a pedir a la Jimena, que es tan hábil. Totalmente. Y vamos a hacer unas velitas. Y arriba de la cabeza va la velita y el menencito, el carlito se lo regalo a ella. Y usted dice que eso... Sí, po. Y que lo prendan y pidan deseo y va a ganar quien ellas quieran. En Anima Mulita ya armamos todo esto. Sí, po. Así que ya sabe, Jimena, presta atención a esta weá que te la voy a encargar a ti. Va a hacer un salto en tu carrera, po. Vamos con el tercero, ¿le parece? Vamos con el tercero y el último, po. Último. Tercer conflicto. Tercer conflicto. Tercer conflicto. ¿Qué pasó? Mira, se están peleando por los colores, el pro y el cambio Rioja y o ya no sé, tengo una mezcla. Es el grupo green y el grupo red de los 90. Tremendo. La oposición, o sea, el Saad lidera y es candidato y lidera una parte. Sí. Y la Inesita de Brizolidoria, que es la... No es candidata a la doctora, pero... Sí, pero es la líder de la otra parte. De vamos, ahora vamos. Vamos la Rioja. Vamos la Rioja, ya no es cambiamos la Rioja. Ni juntos por el cambio ni cambiamos la Rioja, ahora es vamos la Rioja. Vamos la Rioja. Bueno. Y también no le dejan usar los colores, po. Claro, cambiaron el círculo cromático, no tuvieron que dar vueltas. Oye, qué desorientación para los votantes de ese espacio, po. ¿A dónde voy a votar el 12 de septiembre? Dicen, oye, ¿a quién voto si yo quiero votar en la gente del pro cambio no sé qué? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voto? No saben, están desorientados. Bueno, no se van a guiar por los colores, supongo, se van a guiar por las ideas. ¿Qué idea, Matías? Esta campaña no tuvo ideas de nadie, po. Oye, pero qué pobre la campaña. Lo más interesante que han dicho es lo del garche, po. Te digo así, Matías. Es lo más divertido que he escuchado. Lo demás, nadie discute nada. Es mala. Este es el momento en el que no le repregunto sobre el garche, Tolosa Paz y todo eso. No, no me repregunte. Lo dejamos ahí, mejor. Si usted es peronita, ¿dicen qué? Totalmente. Garche, po. Bueno, Matías. Soy feliz, por lo menos. Sí, está bien, pero qué. Oye, pero tampoco te podías adjudicar el garche, ¿ah? Es como hay un, no sé, me parece como medio soberbio. No le voy a contestar, no le voy a contestar, no le voy a contestar. Bueno, nos empezamos ahí, Matías. Por favor. Y, Natalí, la copla final. No, no traje copla, no traje poema. Estoy muy agotada. Está bien, no le vamos a dar. Mucho trabajo en el COE. ¿Qué anda pasando? ¿Cómo? Mucho trabajo en el COE, digo. Sí, pues, mucho trabajo, a pesar de que cada vez se enferman más, pero se mueren menos. Se morimos menos. Oye, no estamos muriéndome. Yo sé que me van a criticar porque tengo una universidad y estoy hablando como el poto, pero bueno, es parte de la inclusividad, Matías, de la inclusión. Sí, la inclusividad. ¿Sabes qué? Váyase. Bueno, aquí estoy porque venío, porque venío, aquí estoy. Si no le gusta mi moho, la próxima semana de lecciones de la Unlar voy a hablar. Y ahora me voy. Natalí, gracias. Un gusto. Especialmente por aguantar esta última parte. Una vez por semana intentamos hacer un repaso informativo. Gracias a la gente de Ozunlar que nos acompaña en lo que tiene que ver con los oficios. Gracias a la gente del Banco Rioja. Dentro de una semana, el próximo miércoles, pero además durante toda la semana en las plataformas de Unlar TV, los diferentes bloques que componen Contacto Estrecho. Gracias, gracias a todo el equipo. Nos reencontramos en una semana.